Tres hombres de origen cubano fueron detenidos en el oeste de Florida por su presunta participación en la venta de equipos electrodomésticos robados de casas en construcción. Alberto Gómez Sardiñas, de 32 años, José Hernández Orregy, de 36, y Yanciel Consuegra, de 24, fueron arrestados por la policía del condado de Hillsborough, en Tampa. Según las autoridades, los individuos obtenían los artículos sustraídos de viviendas en proceso de construcción y los comercializaban para obtener beneficios económicos. Se estima que se recuperaron más de 100 mil pesos dólares en bienes robados, los cuales provenían de propiedades ubicadas en varios condados de la costa oeste de Florida, incluyendo Hillsborough, Marion, Hernando, Manet y Stresoute. Las transacciones de los equipos robados tenían lugar en una residencia en 819 S. Kinsabe, en Brandon, así como en una instalación de almacenamiento en 6207 W Hillsborough o Aave, en Tampa. Además, se descubrió que Gómez también estaba vendiendo los artículos robados en línea. Alberto Gómez enfrenta cargos por negociar con propiedades robadas y por el uso ilegal de dispositivos de comunicación bidireccionales y negociación con propiedad robada mediante el uso de Internet. Por otro lado, José Hernández enfrenta cargos por negociar con propiedades robadas y robo mayor en tercer grado, mientras que Yanciel Consuegra está acusado de negociación con propiedad robada. El sheriff Chad Cronister elogió el trabajo de los detectives en el caso, destacando la meticulosidad en la investigación que llevó a la detención de los sospechosos y la recuperación de los bienes robados. Cronister advirtió que no se tolerarán actividades delictivas destinadas a obtener beneficios personales y aseguró que los responsables deberán rendir cuentas por sus acciones. La policía continúa investigando para determinar quién proporcionó los electrodomésticos robados a los tres sospechosos y se espera que puedan presentarse más cargos en el transcurso de la investigación.